Hace unas horas, la marca china Huawei presentaba su primer smartphone tope de gama para este 2018. Aquí os lo contamos todo sobre los Huawei P20 y P20 Pro, el último de ellos un modelo que ha hecho historia al ser el primer teléfono en incorporar una triple cámara nada menos. Y casi inmediatamente, la web de expertos en cámaras de XOMARC han publicado los análisis de los sensores fotográficos dual del P20 y triple del P20 Pro. El resultado, los mejores actualmente del mercado. P20 Pro, la mejor cámara de todas justo hace un mes cuando el Samsung Galaxy S9 fue presentado en el Mobile World Congress, el nuevo tope de gama Samsung se convirtió en el smartphone con Mejor cámara de todos los que hay ahora mismo, logrando una puntuación por encima de la perfección de 104 sobre 100, más aún que el 101 sobre 100 de DX o marca el iPhone X. Pero como la tecnología avanza muy deprisa, ambos modelos han sido ya superados por Huawei, que ha metido en lo más alto a dos de sus tres nuevos smartphones. El Huawei P20 Pro, que equipa la cámara de triple lente, ha obtenido un 109 sobre 100 de nota media, consiguiendo un bestial 114 sobre 100 en la calidad de la cámara de fotos, destacando la capacidad de detalle mientras se hace zoom, el efecto bokeh y la rapidez de su autofocus. De sobresaliente es también su cámara de video, que logra un 98 sobre 100. Y la cámara dual del modelo P20 se queda en 102 sobre 100, logrando un 107 sobre 100 en el apartado de cámara de fotos y un 94 sobre 100 en el video. La tecnología, Big Pixel, lo más llamativo del P20 Pro es sin duda que posee tres lentes, una monocroma de 20 megapíxeles, una RGB de 40 MP y un teleobjetivo de 8 MP. La magia de Huawei con el sensor de 40 MP es juntar 4 píxeles para cada color RGB para conseguir así píxeles de 2 zoom. En realidad, lo que toma son fotos de 10 MP, Big Pixels, pero se puede poner en 40 MP con píxeles normales, 4 veces más pequeños. Con esto se consigue una mejora muy notable en fotos con menos luz, necesita menos exposición a la luz y por eso sale en menos zonas quemadas. Ampliar la triple cámara del Huawei P20 Pro la cámara es capaz de alcanzar un ISO 51200. Es la primera lente Leica con zoom en un smartphone, y tiene función 5X Hybrid Zoom que permite acercarse más a lo que vamos a fotografiar, incluso con zoom digital y lograr fotos sin píxelado. Es óptico hasta 3X con el teleobjetivo, y luego se apoya en los sensores RGB y monocromo para los 2X siguientes. Combinando la lente de teleobjetivo y la tecnología Big Pixel, se obtienen fotos con zoom de mucha más calidad que hasta ahora. Combinando la lente de teleobjetivo y la tecnología Biglia de teleobjetivo y la tecnología Biglia de teleobjetivo y la tecnología Biglia de teleobjetivo.